Ya vieron, bueno, se viene la tómbola regalón, así que este domingo ustedes no se lo pueden perder. Van a ver regalos a montones. Váyase con toda su familia y disfrute de todo lo que se pueda ganar. Ahí vamos a estar, ahí los esperamos a ustedes. Ahorita vamos a comenzar con la receta del día. Vamos a hacer este delicioso sándwich de pollo con nueces y frutos secos. Es diferente, pero es riquísimo y es muy fácil de hacer en casita. Vean bien los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy. Yo tengo nueces, tengo también frutos secos, en este caso estoy usando pasas y también cranberries. Tengo pimienta negra, sal, mayonesa, mostaza. Tengo también apio, tocino, lechuga, puede ser la lechuga de su gusto, no hay problema. Lechuga, chile morrón, cebolla, por supuesto el pan y el pollo. Vean bien cómo lo vamos a hacer. Nosotros estamos acostumbrados aquí en Honduras a comernos esos deliciosos sándwiches de pollo, de una pasta de pollo que es realmente riquísima. Pero yo les aseguro que si ustedes hacen las variantes con los mismos ingredientes prácticamente, les va a encantar los nuevos sabores que van a descubrir con este sándwich de pollo. Miren, lo primero que vamos a hacer es por supuesto tener ya nuestra cacerola caliente y lo que voy a hacer es que en esta cacerola caliente voy a poner mi tocino. Lo voy a cortar en pedazos más pequeños, pero quiero que el tocino vaya soltando toda esa grasa riquísima, el sabor pues tan conocido y particular del tocino que todo lo que lleva tocino la verdad queda súper bien. Voy a empezar yo a cortar el tocino y lo voy a hacer, lo voy a dejar más pequeño. Miren, va a ir quedando así, así larguito, así. Y así lo voy a tirar directamente a mi cacerola que ya está caliente. Quiero que empiece toda esta grasa riquísima a salir, a soltarse de ese tocino. Así, así va a empezar a soltar esa grasa que vamos a utilizar nosotros para saltear nuestros vegetales. Ahora, también le voy a dar vuelta a mi tabla y voy a empezar a cortar mi cebolla. Vamos a utilizar solamente un cuarto de la cebolla y la voy a cortar en pequeños cuadritos. Pequeños cuadritos que van a... Necesitamos que sean pequeños para que puedan caber de mejor manera adentro de nuestro sándwich una vez ya nosotros armemos toda la mezcla que vamos a estar utilizando. Vean bien. Así, pequeñitos, 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 pequeñitos. Voy a agregar aquí mismo a donde ya se está mi tocino friando. Entonces, si ustedes se fijan, ya el tocino empezó a soltar su grasa, su grasa natural. Miren qué delicioso. Y huele espectacular, ¿verdad? Riquísimo. Ahí mismo voy a agregar yo mi cebolla para comenzar a saltearla junto con el tocino. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar mi chile, el chile morrón que tengo acá y lo voy a cortar exactamente de la misma forma que corté mi cebolla. Lo voy a hacer en pequeños cuadritos. Igual lo vamos a saltear junto con la cebolla, junto con el tocino. Estos sabores ya van a ir soltando todo. Miren bien. Ya tenemos esto acá. Igual lo paso directamente a mi cacerola. Muy bien. Voy a mover esto un poquito. Ya. Y queremos que ese tocino, al mismo tiempo que va soltando todo su sabor, lo que queremos es que se vaya tostando, que se vaya poniendo totalmente crujiente, así como chicharroncito por la grasita que tiene. Esto le va a dar un sabor riquísimo. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a cortar mi apio. No lo voy a agregar ahorita, no precisamente ahorita. Lo voy a dejar listo y ya cortado. Lo vamos a agregar siempre a nuestra mezcla, pero ya al final queremos que el apio quede crujiente. Entonces no queremos que se cocine demasiado tiempo. Por eso lo vamos a agregar ya cuando nos falte uno o dos minutitos para quitar nuestra mezcla del fuego. Voy a utilizar solamente los tallos del apio. Ya los tengo acá. Los voy a poner en este plato por mientras. Ok. Los dejamos ahí. Y ahora voy a pasar a cortar mi pollo. Vean bien. Ya esto está quedando riquísimo, pero ahora vamos a agregar el pollo. Y lo vamos a agregar en pequeños cuadritos. Vean. Voy a empezar a cortarlo. Quiero que vean. Y lo vamos a agregar a la mezcla que ya tenemos en el fuego que se está sofriendo. Pequeños cuadritos. Miren. Entre más pequeños los hagamos mejor. Si ustedes fijan, ahí están quedando. Y el pollo lo vamos a tirar directamente ahí porque también queremos que el pollo se cocine con la grasa del tocino. Va a quedar muy rico. Déjenme ver este pedacito acá. Y lo vamos a pasar directamente a la sartén. Lo tiramos. Ahora que lo tengo ahí, lo que voy a hacer es que voy a sazonar. Miren bien. Voy a sazonar con sal. Voy a sazonar con pimienta negra. Que adoro la pimienta negra. En casa, denle una probadita a usar pimienta negra. Yo sé que a nosotros nos encantan las especias, el comino. Pero créanme que le va a dar un realce increíble a sus platos ahí en la cocina. Miren. Aquí vamos salteando esto. En casita ustedes lo ponen, por favor, a fuego alto. A fuego alto para empezar a saltear. Ahorita que tengo esto acá, que se está salteando, vean bien qué es lo que yo voy a hacer. Voy a agarrar mis nueces y también mis frutos secos. Aquí los tengo. Los pueden ver. Y estos los voy a agregar en este momento a nuestra mezcla. Le va a dar un sabor muy particular porque los frutos secos son una mezcla de dulce y cítrico. Riquísimo. Vamos a que estos sabores se combinen muy bien. Acá. Tengo mis nueces. Miren bien. Hay unas que me salieron algo grandes. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es de quebrarlas antes de ponerlas en nuestro pollo. Ahora bien, esto es algo que también vamos a agregar al final porque queremos lo crujiente de las nueces. Si yo las pongo desde ahorita, eso crujiente sí va a estar, pero no de la manera que yo deseo que sea así como bien fresco, bien crunchy a la hora de comerlo. Entonces lo único que hago es, vean, las voy quebrando un poco para que sea más fácil a la hora de poderlas mezclar en nuestra, en nuestro pollo. Nuestro, así, las tengo ya quebradas. Quiero que miran cómo van quedando. Así, de esta manera. Este es el tamaño que nosotros vamos a utilizar. Ya una vez que ya esté bien salteado esto y agreguemos. Tiene que estar el pollo bien, bien cocido a la hora de que nosotros vayamos a agregar el apio y vayamos a agregar las nueces. Así que vamos a seguir salteando esto. Voy a ir yo apartando unas cosas. Y miren con los ingredientes que nosotros nos vamos a quedar. Ya tengo mi pan. Tengo tres rodajas de pan porque tres rodajas va a ser un de tres pisos. Un sándwich de tres pisos es el que vamos a hacer esta mañana para que ustedes vean en casa. Tengo mi lechuga ya lista. Lo único es que vamos a cortar las hojitas y tenerlas ya listas y cortaditas para la hora de armar nuestro riquísimo sándwich. Voy a cortarlas. Aquí las dejo cortaditas y ya. Ya tengo mi apio. Mi pollo se está salteando. Y tengo mis nueces también ya listas. Las mayonesas y mostaza que es lo que vamos a utilizar para unir esta mezcla y ponerla adentro de nuestro pan. Entonces, mientras esto se sigue salteando, nosotros vamos a seguir con más de café caliente. Vamos con Anita a ver qué nos tiene con estos consejos buenísimos. Ya estamos con la receta del día más que listo. Miren qué delicioso. Ya este pollo ya está hecho. Y ahora yo solo les voy a enseñar cómo vamos a mezclar los demás ingredientes para hacer y disfrutar este riquísimo sándwich. Miren, ya el pollo, ven cómo nos ha quedado. Yo lo apagué y lo he dejado enfriar. Ustedes no necesiten en casa dejarlo enfriar. Yo les voy a enfriar un poco. Está ahorita tibio. Y voy a pasar todo mi pollo a un recipiente o un plato hondo donde yo pueda mezclar lo demás que hace falta. ¿Qué es lo que voy a agregar acá? Voy a agregar mi apio. Miren, ese apio le va a dar ese crujiente y esa frescura riquísima. Las nueces que le va a dar ese rico crujiente y ese sabor tan particular de las nueces. Mezclo. Ahora, facilito lo que yo voy a hacer es, voy a poner mayonesa. Tengo aquí como dos cucharadas de mayonesa. Déjenme bien. No las voy a poner todas. Voy a empezar a mezclar sin poner toda la mayonesa. Miren, miren cómo me va quedando. Y voy a agregar también una cucharadita de mostaza. Ven, una cucharadita de mostaza. Vamos a empezar a mezclar bien esto. Miren cómo nos va quedando. Ay no, este sándwich es riquísimo. Yo sé que lo van a disfrutar mucho, mucho en casa. Vean bien. Lo tenemos acá. En casa, así nos queda listo. En casa usted puede venir y tostar los panes, si así lo desea, en la misma fridera en que hizo todo el pollo. Porque nos queda con unos restos del sabor de la grasita del tocino. Entonces puede tostar el pan en esa grasa, si usted así lo desea, ¿verdad? Para darle más sabor todavía al sándwich. Bueno, yo como ya lo tengo así acá, listo, lo que voy a hacer es que voy a empezar a armarlo. Y voy a poner ya la mezcla que tenemos riquísima con todos los sabores en mi pan. Vean bien. Acá ponemos la cantidad que nosotros querramos. Si nos gusta con mucho, si nos gusta poco, no importa, usted disfrútelo en casita. Ahora voy a poner la lechuga sobre la mezcla también. Miren. Vamos a poner la lechuga. Riquísimo. Vean bien. Voy a hacer lo mismo con mi segunda. Recuerdan que este es un sándwich que estamos haciendo de tres pisos. O sea, vamos a usar tres rodajas de pan para poder hacerlo. ¿Ven? Acá. Hago lo mismo. Lo pongo sobre la capa que ya teníamos y ahora voy a poner de nuevo más lechuga. Ay, no. Esto sabe riquísimo. Y ahora pongo mi última capa de pan. Voy a presionar un poco. Presiono un poco. Y lo puedo servir. Puedo poner unos palillos y servirlo con los palillos. Voy a cortarlo yo ahorita. Agarro mi cuchillo de sierra. Lo corto y ya está listo para que lo llevemos y lo sirvamos a la mesa y lo disfrutemos. Miren. Miren qué riquísimo. Queda, déjenme limpiar acá ese plato. Pero ya este sándwich está listo para ser disfrutado en casa o allí para llevárselo al trabajo, para comérselo. Ahorita mismo que yo ya me lo quiero comer, de definitivo quiero disfrutarlo. Bueno, este ha sido el sándwich que hemos preparado hoy. Espero que esta receta les haya gustado y espero que la prueben ahí en pantalla. Ahorita van a estar viendo los ingredientes. Tómele foto, hágalo en casa, mándenos las fotografías a las redes sociales. Miren, le va a encantar, se los aseguro, se los aseguro. Va a quedar usted cachetón con los niños, con el esposo, con los amigos o el esposo. Llévele a su mujer de sorpresa este sándwichito ahorita para el almuerzo. Si estaba enojada, le aseguro que lo perdona, se lo aseguro. Vamos a seguir ahorita con más de café caliente y seguimos disfrutando de esta mañana.